Música Píñalo, quiero píñalo. Píñalo, quiero píñalo. Suelta la línea. El bate está de cara hacia abajo. Estos sí son unos doces. Este sí lo comieron. Este sí lo comieron. No, no voy a pasar por acá. Dale rápido porque vienen los barcos. Cuánto menos. ¡Muévete! ¡Muévete, Charly! ¡Más grande! ¡Más grande! ¡Más grande! ¡Tone la foto!